¡Aquí! Mi ángel de la guarda no me había abandonado, y yo me sentía como en el tren de la bruja. ¡Es una bomba, Jorge! ¡¿De dónde está pasando ahí adelante?! ¡Se ha pegado un explosivo! ¡En un túnel oscuro en el que no sabes por dónde te va a llover un escobazo! ¡Pero qué divertido! ¡No lo están matando, joder...! ¡Péllate conmigo! ¡Estamos conmigo, Jorge! ¡Péllateate, me has hecho pensar! ¡Pero! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Vale, 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 no, no. Bajar las armas o me la cargo. Bajar las armas o me la cargo. Si tú disparas, chica, tú mueres. Si tú disparas mí, tú mueres. Si tú sueltas, chica, tú vives. Ojalá todas las decisiones de este mundo fueran tan fáciles, ¿verdad? Río. 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 Allá abajo me he dado cuenta de que no estabas de acuerdo con lo que estaba haciendo Helsinki. Tú no eres como ellos. Tú eres un buen chico. Yo tengo un hijo de tu edad también, ¿sabes? El mayor. El mayor también es un buen chico. Ayúdame, por favor. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.